Faltan apenas unos días para las elecciones marcadas para este domingo 1 de julio y bueno hay que decirlo de manera muy clara y contundente los principales candidatos presentes en la contienda en la búsqueda por la gubernatura del estado deben entender que ya no es tiempo para más payasadas en los últimos días se ha conocido de la acción de lanzamiento de dardos cargados de veneno para tratar de acabar con el adversario hacia el doctor Carlos Lomelí de Morena se le acusa incluso de tener entre sus colaboradores a personas que defienden a narcotraficantes a Enrique Alfaro quien busca también la gubernatura por MC se le ha acusado hasta de huachicolero el asunto es que la sociedad ya tomó distancia de la guerra sucia y no se deja convencer por este tipo de asuntos que deben ser planteados ante todo ante el ministerio público y no siempre ocurre así la población de manera serena y tranquila sólo está esperando la llegada del 1 de julio para acudir a las urnas a depositar su voto y emitir su preferencia electoral sin tantos brincos este es un asunto que deben entender los candidatos de los diferentes partidos es difícil que cambien la tendencia con acusaciones sin sustento